La competencia es el 17-18, ahora esta semana, esta que viene, nosotros vamos a estar partiendo el viernes ya, porque las jornadas son bastante extensas, sábado y domingo, y queremos llegar para estar allá, allá a Buenos Aires el viernes, para estar bien los chicos descansados. Así no tienen que viajar toda la noche, porque son jornadas muy extensas, pero sí, ya estamos ultimando los últimos... Como ven, están pintando acá los chicos. Este año tiene colores llamativos. Sí, cosa que se vea bien de lejos. Si no ganamos, que lo vean de lejos. ¿Quién no eligió el color y de quién fue la idea? El color fue, digamos, un poco en conjunto, un poco los chicos, también una petición de algunos profes, así que bueno, el color fue una decisión general, digamos. Este año la particularidad también es que el vehículo es conducido por mujeres. El año pasado también fue, sí, sí, también fue lo que conducieron también. Sí, este año decidimos que también sean dos pilotos mujeres, así que está bien. ¿Sabes algo nuevo? O sea, el año pasado, por ejemplo, éramos el único equipo que tenía dos pilotos mujeres. Y bueno, y este año creo que hay otro equipo más que también tiene dos pilotos que son nenas. ¿Esto tiene que ver con igualdad de género o tiene que ver con las mujeres que son más livianitas? Tiene un poco que ver con que las mujeres son más livianas, porque siempre estábamos excedidos de peso. Y bueno, creo que este año estamos muy livianos, tenemos que agregar el astre, si nos pasamos ahora. Pero bueno, la idea es que esté siempre en el mínimo peso para que el auto rinda. ¿Qué características, cómo le explicamos Marcelo o Martín, qué características en líneas generales tiene el auto este año 2018? No, o sea, las características, o sea, es siempre lo mismo. O sea, el motor es un motor de 48 volt, 500 watts de potencia, que bueno, lo provee la organización. O sea, los kits son siempre los mismos. Lo que nosotros vamos variando es la parte, el formato del vehículo. Vamos cambiando la aerodinamia y todo para que vaya, el vehículo vaya lo más liviano posible. Incorporamos un aparato para medir el consumo de la potencia y de los amperes, el voltaje durante la competencia. Que bueno, creo que eso nos va a ayudar un poco más este año. Bien, ¿qué velocidad brinda el vehículo finalmente, Martín? Y más o menos están girando entre los 39 y 42 kilómetros por hora, más o menos. Y bueno, pero hay que armar una estrategia porque eso es por tiempo, la competencia es por tiempo. Y por cantidad de vueltas también, así que bueno, hay que ir a hacer un promedio, hay que ir regulando, hay que armar una estrategia como para poder hacer que el tiempo que dura la batería alcance, ¿no? Como para poder terminar toda la competencia. Este año ven el mismo entusiasmo que años anteriores, se va superando el entusiasmo, ¿esperan ya esta competencia el alumnado? No, siempre va a haber gente que está entusiasmada con el tema. Este año, por ejemplo, van todos chicos de cuarto año. Se había convocado también a los chicos de tercero, pero bueno, por cuestiones económicas y demás, se optó por los de cuarto año. O sea que ya los de tercero, el año que viene, van a estar incorporados en el desafío, en el equipo de trabajo. Bien. Parten, me decías, el 10. Nosotros vamos a estar partiendo el 16. 16. Y hay tiempo, que no se olvide, en la comunidad de San Carlina, que hay tiempo hasta el viernes de votar en el EcoFam, que se llama, hay una página que se llama EcoFam, para darnos un poco más de energía. Ese puntito de energía que nos dan, los tres mejores puntos, mostrar que saque mejor puntaje, lo sube en cinco posiciones en la final. La última, ¿se sabe ya de antemano cómo están comparativamente con otros establecimientos educativos en los vehículos? Digo, ¿se tienen contacto con los profes, los mismos alumnos a través de redes sociales? No, no, eso se sube en una página oficial, más o menos van subiendo fotos, van subiendo algunos videos, que de por sí la página del desafío Eco, la oficial, sí, subió algunos videos. Sí, también está el video que hicieron los chicos acá del auto. Así que, pero están más o menos, ya para esta época, ya están todos casi terminados, ya probando, o en vía ya de terminarse, ¿no es cierto?, para poder llegar a la competencia. Estamos muy cerca.